Cerso, formación de involucrar Cerso realmente en actividades que han erogado al mismo tiempo en este punto punto las trans. Formación es que ha experimentado la organización de la producción en las últimas décadas, en especial la privación de trabajo al que ellas han conducido a un número creciente de personas, ha provocado tanto una herida en la estima de sí como una pérdida de relación con los otros. Por lo tanto, leos de RLR, punto punto R, alertancia del trabajo en la vida de las personas, las transformaciones ocurridas han hecho más evidente el lugar del trabajo de ocupación. Gracias.